Había una pequeña iglesia en un rincón olvidado del mundo donde las almas venían a confesar sus pecados. Aunque las paredes de la iglesia escuchaban cientos de palabras diariamente, había algo que ni los muros ni los bancos podían advertir, las verdaderas intenciones de quienes entraban. Pero había alguien que si lo veía todo, un ángel enviado por Dios, invisible para los ojos humanos cuyo propósito era observar cada confesión. Este ángel llamado Gabriel tenía la tarea de hablar a aquellas almas que se presentaban ante Dios sin el verdadero arrepentimiento en su corazón. Una tarde Gabriel vio entrar a un hombre que se acomodó en el confesionario. Era un hombre de rostro indiferente que comenzó a contar sus pecados como quien relata una historia cualquiera. El hombre habló de mentiras, de traiciones y de un corazón endurecido, pero su tono carecía de pesar. Mientras hablaba, el ángel apareció frente a él, aunque el hombre no podía verlo. ¿Crees que estás aquí para contar cuentos? Susurró Gabriel en su oído. El hombre, extrañamente, sintió un escalofrío, como si una presencia invisible lo envolviera. Has crucificado a Cristo una y otra vez con tus acciones, continuó el ángel, pero lo relatas como quien narra la lluvia de ayer. No hay lágrimas en tus palabras ni arrepentimiento en tu corazón. No has venido a confesar tus pecados, sino a distraerte con tus propias historias. ¿Crees que Dios no ve? ¿Crees que tus palabras vacías engañan al cielo? El hombre sintió una incomodidad, pero la desechó. No cambió su tono ni su actitud. Gabriel, sabiendo que el hombre no estaba listo para escuchar, se desvaneció, dejando que el hombre continuara con su falsa confesión. Más tarde, una joven entró a la iglesia, nerviosa pero curiosa. Al igual que el hombre, fue al confesionario, pero mientras esperaba su turno, en lugar de prepararse para hablar con Dios, comenzó a observar a los demás. Su mente se distrajo con los rostros de los que la rodeaban, criticando en silencio a cada uno, evaluando sus ropas, sus gestos, sus miradas. Gabriel la vio, sentado a su lado, invisible. Es así como te preparas para confesar. Preguntó suavemente el ángel, registrando a todos a tu alrededor como si fueran personajes de una obra y tú la espectadora crítica. Es a Dios a quien buscas, o solo la aprobación de los que te rodean. La joven sintió un peso en el pecho, una inquietud, pero no entendía por qué. Gabriel continuó, cada mirada crítica que lanzas es otra herida en el corazón de Cristo. ¿Acaso has olvidado la gravedad de tus propias ofensas? Este es un lugar sagrado, no un salón de observación. Sin saber por qué, la joven agachó la cabeza, pero no respondió al llamado invisible. Gabriel sabía que su corazón necesitaba aún más tiempo. Finalmente, entró un hombre mayor que al sentarse en el confesionario comenzó a reír suavemente. Estaba discutiendo con su compañero momentos antes y seguía pensando en el conflicto, burlándose en silencio de lo absurdo que le parecía todo. Cuando llegó su turno de hablar, lo hizo de manera superficial, sin mostrar el más mínimo respeto. Gabriel se paró frente a él, su semblante grave. ¿Cómo puedes estar aquí, riendo, cuando has ofendido a Dios de una manera tan grave? Dijo el ángel, su voz temblando en el aire como una tormenta que se avecina. Has herido tu alma y, sin embargo, te ríes. Estás en la casa de Dios, pero te comportas como si esto fuera un simple juego. ¿Dónde está tu reverencia? ¿Dónde está tu dolor por lo que has hecho? El hombre dejó de reír repentinamente. Una sensación de culpa comenzó a su pecho como si algo invisible lo estuviera aplastando. Su rostro perdió la sonrisa, pero el ángel no desapareció. Cada palabra vacía que pronuncias en esta confesión es una burla. A la misericordia de Dios, si te hubiesen herido de la manera en que has herido a tu creador, ¿te contentarías con una disculpa tan ligera? Finalmente, algo en el hombre cambió. El ángel sintió que su corazón se ablandaba, que por primera vez, una chispa de verdadero arrepentimiento empezaba a encenderse en su alma. Gabriel, satisfecho, desapareció. A lo largo de los días, el ángel continuaba visitando aquella iglesia, observando las confesiones, advirtiendo a los corazones distraídos y endurecidos. No todos escuchaban su llamado, pero los que lo hacían sentían en lo profundo la verdad de sus palabras. El perdón de Dios era siempre accesible, pero sólo para aquellos que venían a pedirlo con un corazón sincero. Y así, Gabriel siguió su misión, esperando el día en que todos los corazones comprendieran la gravedad de sus pecados y la inmensa misericordia de Dios.